Cuando digo la palabra fútbol, lo primero que viene a mi mente es un campo de fútbol en el colegio, en el que nos hacían dar vueltas y vueltas en torno al campo, hasta que por fin ya llegaba el momento de jugar al partido y para entonces estábamos ya todos derrengados. Y aún así, mi hermano y yo, que íbamos al mismo curso aunque él era un año mayor, de él se decía que él era fuerte y que yo era ágil. Y lo cierto es que nos metían en el equipo del colegio, pero luego descubrimos que no era porque él era fuerte y yo fuera ágil, sino porque mi tío era el cura que llevaba la sección de deportes del colegio y entonces era una manera que tenía el profesor de gimnasia, una manera de llevarse bien con mi tío. ¿Qué es lo que nos atrae en el fútbol para que no podamos desengancharnos? Es una pregunta complicada porque la respuesta está fácil es que es la pequeña epopeya, la pequeña parte de epopeya que nos podemos permitir, ¿no? En una vida más o menos organizada, en democracia, en una sociedad próspera, realmente la épica sobra, ¿no? Entonces tenemos una necesidad de épica que la tenemos que satisfacer de alguna manera y probablemente el deporte sea una de las vías por las que podemos canalizar esa necesidad de épica. Yo me hice del Zaragoza cuando la familia volvió a Zaragoza. Yo la infancia la pasé en Logroño, que era donde mi padre estaba destinado, y la verdad es que hasta entonces lo tenía muy fácil porque el Logroño estaba en tercera división, entonces no había segunda B y el Zaragoza estaba en primera. Entonces yo podía ser del Zaragoza y del Logroñés a la vez porque eran dos equipos que jamás iban a enfrentarse, parecía que no fueran a enfrentarse jamás, ¿no? Y sin embargo, al año siguiente de llegar nosotros a Zaragoza, el Zaragoza bajó a segunda y el Logroñés subió a segunda, con lo cual ahí ya tuve que elegir. Y uno de los primeros partidos que jugaron y que fui a ver al campo de la Romareda fue precisamente un Zaragoza-Logroñés. Iban 0-0, iba yo con mi hermano, vimos todo el partido sin desear gol por ninguna de las dos partes y casi nos íbamos tan tranquilos a casa pensando, bueno, 0-0 pues es un buen resultado porque así seguimos queriendo los dos equipos. Pero justo cuando nos íbamos del campo, porque nos íbamos cinco minutos antes porque teníamos que hacer algo, de repente oímos gol y fue un gol de Ocampos y un minuto después, gol, otro gol de Ocampos. Así que me perdí los dos goles que decidieron que yo me hiciera zaragocista. A los jugadores a veces los admiras pues odiándolos también. Me acuerdo de Hugo Sánchez, que me parecía que era un jugador que no pertenecía a la realidad, que hacía unas jugadas que no podía imaginar que el cuerpo humano tuviera esa elasticidad, esa capacidad para sincronizarse con el balón y mandar, dando una voltereta y mandar el balón al interior de la portería. Y claro, como no era de mi equipo, nunca fue de ningún equipo mío, yo lo admiraba al mismo tiempo que lo detestaba porque, entre otras cosas, tanto con el Real Madrid como con el Atlético de Madrid, metía goles siempre al Zaragoza. Yo, como creo que los laterales son los que tienen menos peligro, es decir, que si fallan los centrales o el portero, pues tienes un gol seguro. Si fallas en el centro del campo, pues probablemente nadie será capaz de generar juego ofensivo. Y si delante no hay nadie que sepa meter goles, pues el equipo está hundido. En cambio, si un lateral falla, pues bueno, siempre puede llegar el central, echarle una mano y, en definitiva, no está claro que un error de un lateral vaya a costar un gol. Por lo tanto, si alguna vez yo soñara con jugar, sería del lateral que es el puesto menos comprometido. Antes, pues cuando estábamos en primera, sí que aprovechaba para ir al campo del español o del Barça y ver los partidos del Zaragoza. Pero la verdad es que ahora prefiero, ahora soy más un aficionado, un aficionado comodón de esos que prefieren verlos desde el sofá. Y, además, así, tampoco me hago mala sangre, porque cuando estás en el campo, cuando lo ves de cerca, todo duele más. Del mismo modo que las alegrías también son más grandes, o sea, el gol lo sientes de verdad como una cosa prodigiosa y que te hace feliz, pues también las derrotas te duelen más. Los deportes que generan personajes triunfadores, como Messi o Cristiano Ronaldo, para la literatura son muy complicados. Es muy complicado utilizar ese tipo de experiencias o de personajes como material literario. En cambio, hay una larga tradición de literatura que precisamente lo que busca es contar más cómo es el fútbol, de los campos de barro, de las estrellas locales que nunca llegarán a nada, de las pequeñas rivalidades locales. Y a mí me gustan mucho unos cuentos de Osvaldo Soriano, que creo que es uno de los escritores que mejor han escrito sobre el fútbol, que precisamente exploran ese mundo, el mundo de la pequeña épica en el fango. No hay grandes estadios, no hay focos, no hay periodistas, pero hay equipillos de pueblo en no sé qué rincón de Argentina que disputan una liga regional y que se dejan el alma en los partidos y que lo viven como si fueran estrellas en un campeonato mundial.